Buenos días y gracias por asistir a la presentación de la rueda de prensa de Febalmotor. Para ello contamos en primer lugar con la presencia de Pedro Nobleja del Ayuntamiento de Don Benito. Por favor. Buenos días a todos. Nos encontramos con Febalmotor en un fin de semana que parece que no va a estar muy bueno. Es una buena ocasión para venir a Don Benito a conocer la oferta que hay en el sector del motor y su empresa cercana. Porque además en Febal tenemos la posibilidad de disfrutar dentro de espacios cubiertos. Febalmotor es un evento que año tras año se consolida como una referencia imprescindible en el calendario de todos los amantes del motor. Y por supuesto un pilar fundamental para la economía y el desarrollo de nuestra región. Desde la institución ferial de Extremadura, como le gusta Facundo que llamemos a Febal, con sede en Don Benito, Febalmotor sigue creciendo y mejorando en cada edición. Ofreciendo una plataforma excepcional, tanto para los expositores como para los visitantes. Este evento no solo destaca por ser un punto de encuentro entre empresas y profesionales del sector, sino también por abrir nuevas oportunidades para todos aquellos que en un contexto cambiante como el actual buscan la innovación, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías en el ámbito de la automoción. Quiero aprovechar este momento para subrayar el impacto positivo que Febalmotor tiene en nuestra localidad y nuestra Extremadura. No solo se trata de riqueza económica que genera, atrayendo a miles de visitantes y creando empleo directo e indirecto, sino también del papel que juega como escaparate del potencial de nuestra región para albergar eventos de esta envergadura. En nombre del Ayuntamiento de Don Benito, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los que hacen posible este evento. A la institución ferial de Extremadura, a los patrocinadores, a las empresas participantes y, por supuesto, a todas las personas que trabajáis en la organización. Finalmente, invito a todos los ciudadanos a participar y disfrutar de Febalmotor, a conocer de primera mano las últimas tendencias y desarrollos en el mundo del motor y a asistir el pulso de una industria que sigue avanzando con fuerza. Estoy convencido de que esta edición será todo un éxito, contribuyendo no solo al crecimiento del sector, sino también a seguir posicionando a Don Benito como una ciudad dinámica, abierta y preparada para el futuro. Muchas gracias, Pedro. Y toma la palabra don Facundo Mera, director general de Febal. Muy buenos días. Muchísimas gracias, vicealcalde de la localidad de Don Benito. Bienvenido, Masi, presidente del comité organizador de Febalmotor. Santiago, bienvenido también, representando a Caja Almendralejo, director de la oficina de Caja Almendralejo en nuestra localidad. Pues, efectivamente, del 17 al 20 de octubre se celebra en las instalaciones de la institución ferial de Extremadura la Feria por Excelencia del Automóvil en Extremadura, Febalmotor. Durante esos días tendremos más de 10.000 metros cuadrados de exposición de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. De tal manera que es un escenario extraordinario para que todas aquellas familias, personas o empresas que estén valorando la compra de vehículos nuevos, seminuevos o de ocasión, híbridos, híbridos enchufables o, en su caso, de combustión interna, vengan, valoren y compren. Porque, además, ya les digo y les adelanto que todos los concesionarios presentes en la exposición de Febalmotor harán unos descuentos y unas ofertas excepcionales. Además, y con la idea de dinamizar esas ventas, que es lo que se pretende hacer con la idea de potenciar el sector del automóvil, tendremos infinidad de actividades transversales. Por ejemplo, los simuladores. Simuladores de realidad virtual, de vehículos de Fórmula 1 y también de vehículos rally. Que, además, será un servicio que ofrecemos de manera gratuita. Así que invito a todos los padres con hijos que vengan, visiten la feria y que los chicos prueben esos simuladores porque realmente es una experiencia. También tendremos exposiciones de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, exposiciones de vehículos clásicos de esa escuela. También tendremos exposiciones de la Policía Nacional. De hecho, traerán algún vehículo, alguna motocicleta y también traerán el dispositivo para la Policía Científica. También tendremos exposición de la Policía Local. También nos traerán algún que otro vehículo con los que trabajan a diario y harán jornadas formativas de seguridad vial. Pero eso no es todo. También tendremos, por ejemplo, al equipo del Pavo de Motocross, Team Pavo Motocross, que, como ustedes bien saben, es una escudería que compite a nivel nacional y también a nivel extremeño. Y tendremos la ocasión de que los propios pilotos del equipo Pavo puedan firmar autógrafos y pósteres a todos los visitantes. También tendremos presencia de la Escudería 88, que, como ustedes también saben, puede ser una escudería de Don Benito, que además tiene campeones de España, que además tiene campeones de Extremadura, y tendremos una exposición de sus vehículos. Vehículos que han competido en el Campeonato de España y que también lo han hecho en el Campeonato de Extremadura. ¿Qué más cosas realizaremos en Cebalmotor? Pues tendremos Fug Track, tendremos Fug Fex. En la Plaza Las Palmeras, que comunica el pabellón 2 con el pabellón 3, tendremos actividades relacionadas con los Fug Track. De tal manera que es una ocasión perfecta para que las familias vengan, nos visiten y se tomen algunas de las delicias gastronómicas que en esos Fug Track elaboran. Y aprovechen para visitar los vehículos, tanto en el pabellón 2, vehículos nuevos, como el pabellón 3, vehículos seminuevos y de ocasión. Pero además de eso, también tendremos presencia de AECAR, la Asociación de Coches Radiocontrol, que tendrán en el pabellón número 3 un circuito de más de 200 metros cuadrados para, a lo largo de la jornada de Cebalmotor, desarrollar actividades con los vehículos, además de exponerlos y enseñárselos al público. Y luego, la institución ferial está sometida a una transformación. Una transformación que eso supone que, además de las actividades propias de Cebalmotor, tengamos otras muchas actividades transversales. El viernes, el concierto de pica-pica en el auditorio. Y el sábado, Show Cocker. Otro concierto. Con eso, lo que pretendemos es aglutinar el mayor número de personas y visitantes en la institución y generar esa sinergia. Sinergia para que, en definitiva, el sector del automóvil crezca. El sector del automóvil en Don Benito, su comarca y en Extremadura crezca. Potenciar sus ventas y que todo el mundo obtenga riqueza, que es lo que se pretende siempre en cualquier feria. Que los expositores obtengan beneficio y rédito después del esfuerzo que supone el alquiler de los espacios. La entrada al recinto es una entrada simbólica por un precio de un euro. A lo largo del año, la institución ferial de Extremadura desarrolla muchísimas actividades relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Pues ese euro vendrá a financiar todas esas actividades que, a lo largo del año, la institución ferial desarrolla de manera altruista, poniendo en funcionamiento la responsabilidad social corporativa. Y eso significa que podamos seguir colaborando con asociaciones sin ánimo de lucro, del ámbito del tiempo, ocio, también relacionados con sanidad, relacionados con el cáncer y otras muchas asociaciones con las que no tenemos ningún problema en colaborar y seguir colaborando durante los años sucesivos. Bien, marcar como novedad que es la primera vez en la que Febalmotor tiene el patrocinio de Caja Almendralejo. Nos estrenamos, Santiago, con esta feria, Febalmotor, como patrocinador de Caja Almendralejo. Ya adelanté el otro día en la rueda de prensa que hasta ahora Caja Almendralejo era expositor tan solo de la Feria Internacional de Agroespo. Y ahora también lo será de todas y cada una de las ferias que organizamos desde la institución ferial de Extremadura. Y no quiero ser muy pesado en mi intervención, pero voy a pasar a enumerarlas. Son Cebalmotor, Soncelebrarte, Agroespo, Dulcebal, Cicón, X-Firrey y X-Firrey Gut. Creo que no me he quedado ninguna en el tintero. Así que nada, muchísimas gracias e invito a todos los ciudadanos de Extremadura a que vengan a la institución ferial de Extremadura, a que vengan a las ferias del automóvil de Extremadura, a que vengan a Cebalmotor para valorar in situ los coches nuevos, los coches seminuevos y los coches de ocasión. Es una oportunidad que no podéis perder, entre otras cosas, porque tendréis la oportunidad de ver todas las novedades de los concesionarios, valorar, comparar y también comprar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Facundo. Y toma la palabra don Santiago Carvajal, director de la oficina de Don Benito de Cajalmendralejo. Gracias, muy buenos días. Pedro Robeja, del Alicimiento de Don Benito, Facundo Mera y Masi González. Bueno, como fiel al compromiso que Cajalmendralejo siempre ha adquirido con la sociedad extremeña y, por supuesto, con los diversos sectores económicos que desarrollan su actividad en nuestra comunidad autónoma, de hecho, bueno, estamos presentes, como bien conocéis, en las principales ferias que se celebran, independientemente del sector, incluso multisectoriales. Pero, en este caso, la verdad es que nos enorgullece bastante el estar por primer patrocinio de Febalmotor, aquí en Don Benito, estar presente este año apoyando a este sector de la automoción, que seguramente no dudamos que sea un gran éxito, como en ediciones anteriores. Febalmotor abre sus puertas un año más a todas las empresas que quieran participar, ofrecer sus servicios, sus productos e incluso darnos la posibilidad de presentarnos las últimas novedades de este mundo del motor. Al final, y antes de terminar, bueno, agradecer a la organización, a la institución ferial de Extremadura, al Ayuntamiento de Don Benito, al Comité Organizador de Febalmotor, colaboradores y empresas que participan, que hacen que esta feria sea una realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y para terminar, toma la palabra Don Masi González, presidente del Comité Organizador de Febalmotor. Buenos días, Pedro, Facundo, Santiago. Quería hacer especial mención hoy a la institución ferial, porque al final llevamos trabajando bastante tiempo en consolidar, o seguir consolidando, yo creo que ya está más que consolidada, ¿no?, este evento, esta feria de automoción, porque siempre comento en estas reuniones que establecemos dos principales ferias a nivel regional de automoción, que una es Badajoz y otra es Don Benito. Entonces, instaurar eso creo que da una referencia y un valor añadido a la institución ferial y, sobre todo, a la feria de aquí de automoción. Santiago, gracias por, al final, apoyar este sector tan variante y tan complejo, donde hoy día no sabe qué comprar una persona que quiera adquirir un coche, si un eléctrico, un híbrido, un gasolina, un diésel, y creo que todos los presentes sabéis de lo que hablo perfectamente. Y me gustaría que lo supierais más en profundidad. Eso quiere decir que tenéis la necesidad de comprar un coche y para eso estamos dentro de unos días aquí. Ese es el cometido, al final. Siempre he dicho que Don Benito es un referente en comercio. La zona comercial del centro es espectacular, la de gente que atrae, y creo que esa sinergia con la feria de automoción hace que podamos atraer a gente y a público que ya está habituado a tener una zona comercial bastante consolidada aquí en Don Benito. Entonces, principalmente, nuestro eco lo queremos lanzar a promocionar esta feria, a decir que es cierto lo que comenta Facundo, que nosotros venimos aquí con todo nuestro arsenal de productos, y abro arsenal porque es variante a no poder más, desde lo que he comentado, desde un coche eléctrico hasta uno de combustión que todavía se sigue estando. Esto es otro centro comercial instaurado aquí en Febal. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser un sitio donde puedes adquirir un vehículo de cualquier marca y eso hace que aquellas personas que estén interesadas en adquirir un producto de movilidad, como en este caso el vehículo, pues tenga aquí, en un abanico de opciones, en un día, en una tarde o en los cuatro días que dura la feria, la capacidad de elegir el modelo que se va a llevar. Deciros que las promociones que tenemos a nivel de marcas en esta feria son espectaculares. Lógicamente, en estos cuatro días es cuando damos una serie de ofertas y de ventajas a los clientes para que puedan decidirse en ese momento. Que en la vuelta queden por aquí, que aparte de estar en las fustras y de ver todos los servicios afines que hay, puedan elegir el vehículo y llevárselo a mejor precio. Entonces, bueno, pues aquí están todas las marcas, estamos todos expuestos para llegar a ese éxito que al final es lo que buscamos los expositores, ¿no? Tener un amplio, una amplia gama de productos y un amplio volumen de venta. Nada, os esperamos del 17 al 20 y con los mejores precios. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para... Sí, por favor. ¿Puedes decirme? ¿Hay alguna actividad destacable que se ha dado en esta nueva decisión? Pues mira, haciéndome esa pregunta, efectivamente me he dejado en el tintero que el día 19, también en la institución ferial de Extremadura, hemos fabricado, hemos creado un circuito off-road 4x4, donde se llevará a cabo una quedada de vehículos 4x4 con una serie de obstáculos y que, lógicamente, pues es un atractivo a nivel familiar, a nivel de los amantes del automóvil, de los amantes del 4x4, de los amantes de los buggy, de los amantes de los ATV y de los CUAD. Así que, ya saben, el día 19, sábado, en horario de mañana, a partir de las 11 de la mañana, tendremos una quedada en la institución ferial de Extremadura, concretamente en la plaza de Garbancillo, con un circuito de tierra con diferentes obstáculos para realizarlos con vehículos de 4x4. También se me había pasado comentaros que, a lo largo de los cuatro días, habrá un sorteo por valor de 100 euros, que, de alguna manera, promociona la gasolinera García Camacho, y serán sorteados entre todas aquellas personas que rellenen la instancia de invitación o ticket de entrada en la feria. Y creo que con esto ya está todo cubierto y todo dicho. Muchas gracias. Gracias.